La Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de San Ignacio de Loyola, USIL, suscribieron un convenio marco de cooperación y desarrollo para competencias que puedan propiciar actividades de cooperación en el área académica, científica y cultural. Le correspondió al ingeniero Héctor Montemayor firmar el convenio por parte de la UTP y al señor Ramiro Salas Bravo, vicepresidente emérito de USIL, en representación de esta institución de educación superior. Consideramos en el Perú que en nuestra América existen instituciones de enorme prestigio y tradición, como es la Universidad Tecnológica de Panamá, con quien hemos estado buscando este acuerdo de cooperación académica para desarrollar toda una plataforma científica que permita a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, tener pues una nueva visión de lo que es el desarrollo en el campo académico y científico. Y por esa razón es que este acuerdo es un acuerdo histórico para nuestra universidad y estamos seguros que vamos a poder encontrar una serie de sinergias de cooperación muy beneficiosas para nuestros niveles académicos, tanto de profesores, de estudiantes, de investigadores. Nos sentimos muy complacidos y agradecidos con el rector de la universidad, así como con sus docentes e investigadores por esta disposición. El objetivo de este convenio es establecer un marco jurídico para que ambas partes dentro del ámbito de sus competencias puedan propiciar actividades de cooperación en área académica, científica y cultural, el intercambio de experiencias, documentos, información y conocimiento de los logros y de los resultados de las investigaciones según los reglamentos de cada entidad, el desarrollo de investigaciones conjuntas, estudios y asesoría según los reglamentos y posibilidades de cada entidad. ¡Gracias!